Realmente este anuncio del Maratón León Guiar 2021 en su versión presencial se debe prácticamente a los resultados de esta prueba piloto que tuvimos el día 20 de junio, el día del padre, que fue una conjunción de esfuerzos de los comités organizadores de las carreras atléticas, evidentemente de la asociación, evidentemente de la dirección de riesgos sanitarios que nos dieron la oportunidad de hacer esta prueba piloto y también nosotros como COMUDE involucrándonos en esta logística. Un gran resultado, sobre todo yo quiero destacar la participación y la conciencia de los corredores porque fue muy sencillo el poderlos organizar de acuerdo a esta conciencia que ya tienen cada uno de ellos de la utilización de cubrebocas, de la sana distancia y evidentemente de todas las indicaciones nuevas con las cuales estábamos ya involucrados en lo que es una carrera atlética modificada, digámoslo así, pero con gran participación y gran conciencia de todos ellos, que es lo que nos hace ahora transmitir estos resultados a la Dirección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado y con el análisis que hacen de nuestra propuesta de protocolo, nos autorizan a llevar a cabo este evento presencial del Maratón León Guiar el día 26 de septiembre.